Bienvenido a Tops Virales, el canal de conteos y listas en donde siempre encontrarás información al respecto de tus artistas favoritos y otros datos curiosos de cosas alrededor del mundo. Recuerda que tenemos contenido todos los días, así que no te puedes perder ninguno de nuestros videos. El día de hoy te platicaré cuáles fueron las películas perdidas más buscadas de la época de oro mexicano y del cine mudo. El tiempo y diferentes accidentes han hecho que decenas de cintas de una de las mejores épocas del cine mexicano estén desaparecidas. La época de oro del cine mexicano dejó algunas de las que actualmente son consideradas las mejores películas que se han hecho en tierras aztecas. Sin embargo, algunas cintas han sufrido un destino incierto, debido al tiempo que ha transcurrido desde que se crearon. La Filmoteca de la UNAM, así como el Instituto Mexicano de la Cinematografía, se han dedicado a resguardar patrimonio audiovisual mexicano desde hace varias décadas atrás. Es por ello que se sabe de la existencia de cintas de las cuales sus negativos se perdieron para siempre o desaparecieron de las instalaciones en donde estaban albergadas. Uno de los hechos históricos que causó gran parte de la destrucción de dichos materiales fue el incendio que sufrió la Cineteca Nacional en 1982. En ese entonces el complejo contaba con tres salas, la más grande era la Sala Fernando de Fuentes, tenía una capacidad para 590 espectadores y por supuesto tenía un área de bóvedas para la preservación de los filmes y todos los archivos que formaban parte del acervo. En esa primera sede nacieron sus famosos ciclos de exhibición, la Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional y el Foro Internacional de la Cineteca que hasta la fecha continúan, pero también existía el Proyecto Cinemóvil, que consistía en vehículos adaptados con proyectores y sonido con los que proyectaban películas en comunidades fuera de la Ciudad de México en espacios al aire libre. El trágico incendio en 1982 acabó con las salas y gran parte del acervo, lo que se sabe es que el día del incendio se proyectaba a la película La Tierra de la Gran Promesa y que pasadas las 6 de la tarde inició el incendio. De acuerdo a lo publicado por el diario El Universal, estallidos se iniciaron alrededor de las 6.50 en las bodegas ubicadas en el lado sur del edificio de la Cineteca y de inmediato se inició el desalojo del público que se encontraba en las salas Fernando de Fuentes y Salón Rojo. Los reportes en medios impresos de la época señalaban que las causas aparentes del siniestro fueron un cortocircuito en los laboratorios de revelado donde se almacenaban productos químicos, entre ellos el nitrato de plata que se utilizaba en la elaboración de las películas, el cual es altamente explosivo y que habría provocado las explosiones en cadena. De acuerdo al mismo diario, se sabe que la magnitud de los estruendos llegaban a más de 5 kilómetros a la redonda y que comercios, inmuebles particulares y la casa cuna del DIF que aún se encuentra sobre Calzada de Tlalpan sufrieron daños en su estructura. Como era de esperarse, el tránsito de Calzada de Tlalpan y Río Churubusco, así como otras vialidades del sur de la ciudad, quedó paralizado e inclusive el sistema de transporte colectivo metro suspendió el servicio en la línea 2 por más de 3 horas. Más de 300 bomberos de las subestaciones Tlalpan, Saavedra, Tacubaya y Tacuba y de la Central de Bomberos, trabajaron para controlar el incendio, al lugar también llegaron más de 20 ambulancias de la Cruz Roja, 15 de Lerún y 12 del Issste, también 15 del Instituto Mexicano del Seguro Social, mismas que trasladaron a los lesionados a los hospitales Joco, Rubén Leñero, Balbuena, 20 de Noviembre y Cruz Roja. Además de mil elementos de la entonces Dirección General de Policía y Tránsito, entre motociclistas, granaderos, patrulleros, acudieron para apoyar en los trabajos de seguridad y rescate, acordonaron un área de 500 metros a la redonda para impedir la llegada de curiosos que pudieran entorpecer las labores de bomberos y paramédicos. Tras casi 16 horas de labores, los bomberos lograron controlar el incendio, el saldo fue de 5 muertos, 3 desaparecidos y al menos 50 lesionados, entre ellos 5 niños. Como lo revelan las imágenes de ese día, prácticamente todo el edificio se consumió, se estima que se perdieron más de 6.506 películas, 2.300 guiones, 9.000 libros, así como negativos de películas de Juan Orolo y Manuel Álvarez Bravo, el archivo fílmico de la presidencia de Plutarco Elías Calles e incluso dibujos originales de Diego Rivera. Pero, ¿cuáles son las 10 películas perdidas más buscadas? Aquí te las vamos a contar. Hace casi dos décadas la Filmoteca publicó su primera lista de estas películas con el fin de que los mexicanos pudieran acercarse a esta institución si es que saben el paradero de dichas cintas. Afortunadamente, la lista se actualizó en 2008, ya que se habían encontrado dos títulos, Cruz Diablo de Fernando Fuentes y La Mancha de Sangre de 1937 de Adolfo Best Magort, firme que incluso se creyó que no existía. Esta nueva lista no ha sido actualizada desde hace 11 años, pero aquí te la vamos a contar. La número 1 es La luz tríptico de la vida moderna de Ezequiel Carrasco. Esta película de 1917 es una película de cine mudo. Su guión está inspirado en la película italiana Il Fuoco, que se estrenó en 1915 y que fue dirigida por Piero Fosco. Se sabe que su metraje está entre 4 y 5 rollos. Número 2, En defensa propia de 1917, la cual fue dirigida por Joaquín Cos. Esta también es una cinta silente y su guión fue escrito por su mismo protagonista y productora Mimi Derva. Número 3, Juan Soldado. Esta película de 1919 fue dirigida por Enrique Castilla y se sabe que esta película, también muda, fue producida por la Secretaría de Guerra y Marina, creada para su ejército. Número 4, La parcela. En 1921, Ernesto Boyard estrenó esta cinta silente, de la que se tiene poca información como el hecho de que está basada en una novela homónima de José López Portillo y Rojas, además de que sus protagonistas son Luis Ross y Carmen Bonifant. Número 5, El coloso de mármol de Manuel Ojeda. En 1928, la película de propaganda callista también muda. Se estrenó haciendo referencia al Palacio de Bellas Artes. Número 6, Más fuerte que el deber, de 1930. Rafael J. Sevilla dirigió la película que se considera una de las cintas más importantes del cine mexicano, al ser la primera que fue sonorizada con discos. Se sabe que el incendio eliminó los negativos originales, pero aún se tiene la esperanza de que exista alguna copia. Número 7, El anónimo de Fernando Fuentes, que fue estrenada en 1932. Su importancia radica en que fue la película con la que Fuentes debutó como director. Número 8, Un espectador impertinente de 1934. Arcadi Boitler estrenó este cortometraje de 25 minutos, producto de un experimento de Boitler. El director buscaba mezclar una proyección con su actuación en vivo y de esta película se encontró solamente el audio. Número 9, Michoacán de Elena Sánchez Valenzuela. El documental de 1937 fue hecho a partir de la petición de Lázaro Cárdenas, quien entonces era presidente. Valenzuela fue la fundadora de la primera Filmoteca de México. Número 10, La china poblana de Fernando Apalacios. En 1943, la primera película a color de María Félix se estrenó en el cine, lo que causó que se tuviera que dar servicio de autobús desde el Palacio de Bellas Artes para acercar el público hasta la sala que estaba ubicada en Linda Vista. De la mayoría de estas cintas se tiene información acerca de su paradero, pero es incierto debido a que algunos son rumores o se sabe que nunca se podrá tener acceso a los rollos debido a diferentes restricciones. ¿Y tú qué opinas? Déjame en los comentarios si conocías de la existencia de estos filmes, o si te interesaría ver alguno de estos, también si sabes de alguien que pudiera tener acceso a estos rollos, lo cual sería de mucha ayuda para la Cineteca Nacional. Recuerda que en Top Virales siempre tenemos contenido para ti, así que no te puedes perder ninguno de nuestros videos suscribiéndote y dándole click a la campanita, recuerda que con eso nos ayudas muchísimo, también compartiendo este video con otras personas a las que les interese la época de oro del cine mexicano, yo te envío un caluroso saludo y espero que tengas un excelente día, nos vemos en el próximo video de Top Virales, hasta la próxima.